Rafael Tobari de Teresa fue un diplomático, abogado, historiador y ensayista. Nació el 6 de abril de 1954 en la Ciudad de México. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, continuó sus estudios políticos en París. Impulsó la transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en una secretaría de Estado y en 2015 fue nombrado secretario de Cultura por el presidente Enrique Peña Nieto. Fue presidente de Conaculta de 1992 a 1999 y de diciembre de 2012 a diciembre de 2015. Durante su gestión al frente de esta dependencia, fundó el Sistema Nacional de Creadores de Arte, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, el Canal 22, el Centro Nacional para la Cultura y las Artes, entre otros organismos y programas. También publicó libros como Modernización y Política Cultural, la novela Paraíso es tu memoria y el último brindis de Don Porfirio entre los años 1994 y 2015. Información Mónica Espejel